Chilo, me saliste es cacahuatero. Dame una botella de mezcal de la sierra. Mézclalo con sotol. Ponle bacanora. Ronca güey. Alcohol del 98. Y pólvora, vato. Nomás no le vayas a poner municiones, ¿eh? Porque el otro día se me salió una garra. ¿Una qué? Un pedón. Y deja tú. ¿Mate al caballo?